Muy buenas gente, bueno hoy venimos con un ataque de un golem que hice hace ya casi un mes pero esto lo estoy rescatando de la carpeta esta medio olvidada que he encontrado y entonces pues estoy cogiendo un poco lo que me parecía más interesante porque como estaba empezando con youtube estaba grabando muchas cosas y al final utilizaba algunos vídeos y otros no Entonces bueno, esto me ha parecido especialmente interesante así que si os parece lo vamos a ver, he cambiado el audio, por eso está congelada la imagen, he puesto ahora un audio nuevo porque como era una repetición de un ataque, no era un ataque en directo pues consideraba que no perdía tampoco tanto cambiando el audio Así que si os parece vamos a verlo, entonces el vídeo, a ver cuál es el ataque, era, a ver que lo seleccione ya de una vez, esto de comentar así en diferido es como un poco raro Bueno, era este, bueno 21 gigantes, un golem y 3 magos, yo creo que fueron más la verdad pero bueno, yo con lo que diga Clash of Clans no me voy a meter Vale, entonces, este ataque me gusta, bueno suelto el gigante, los rompemuros y luego el golem y espero a que maten ese gigante para soltar el resto de gigantes porque así todas las defensas ya están disparando al golem, lo veis, y no a los gigantes Decía que este ataque me gusta porque hice dos frentes, o sea, ataqué por dos lados a la vez, entonces bueno, eso puede ser efectivo para distraer al mayor número de defensas pero también te están atacando muchas más defensas Fijaos abajo que ya he empezado, he soltado un gigante de rompemuros y ahora el resto de gigantes que me había guardado, he soltado unos bárbaros mientras tanto y voy a abrir porque lo que quería era eliminar el otro mortero Veis que tiene los morteros, cada uno lo tenía en un compartimento distinto y son compartimentos grandes, así que pensé que lo mejor era hacer un ataque dividido, que a veces los hago Lo malo, que tienes que estar pendiente de todos, fijaos los gigantes de arriba que están a punto de morir y les tuve que soltar una curación Y claro, tienes que estar atento tanto de esos como de los de abajo, como están yendo, porque los hechizos tendrás que soltarlos en función de como vaya la batalla, entonces tienes que estar atento de más sitios a la vez He soltado el castillo, que me han dado a arqueras y bárbaros y mientras los gigantes centrales están yendo por el centro, que son los que me interesa, que hagan más daño Los otros me están distrayendo parte de las defensas y mi objetivo inicial cuando hice este ataque yo creo que era llegar hasta el otro mortero con el ataque de abajo Veis que ya solo me quedan tres gigantes por abajo pero están ahí los tres magos, así que ahora simplemente lo único que están es entretenidos rompiendo la muralla Mientras el golem, que me lo acaban de destruir y ahora se ha convertido en dos, y el resto de gigantes va atacando el resto Las ballestas como veis estaban descargadas, no tienen la marquita de elixir que tienen al final, cuando no tienen esa marquita no te van a disparar las ballestas Es un edificio inofensivo, y bueno, por arriba he soltado al héroe y a los dos héroes, simplemente, no era necesario, pero simplemente para que me abran la muralla Porque son más rápidos que las arqueras y así voy y va abriendo, bueno, ya está todo hecho Fijaos en el poder de los magos, aquí abajo, lo rápido que van rompiendo la muralla Uno solo estaba disparando a cada uno de los trozos de muralla y la ha roto bastante rápido El mago nivel 5 es una unidad muy a tener en cuenta y que recomiendo totalmente, sobre todo a la hora de hacer ataques en nivel de trofeo altos Pero bueno, este era un poco el ataque que quería que vierais, cómo se pueden hacer un ataque dividiendo el ejército en dos La clave yo creo que es, aunque lo hagas por dos frentes, que no estén muy separados Aquí ya habéis visto que los magos, por ejemplo, empezaron en un lado y se han reincorporado al otro Y veis que he robado bastante bien, 200.000 de cada Entonces, bueno, pues este era el vídeo que os quería enseñar Y recordad que los ataques aquí los hacemos sin prisioneros ¡Gracias!